Sí, mis queridos amigos y amigas, bienvenidos, espero que estéis muy bien, ¿os creíais que ya se habíais olvidado de Sean Fisher y que le iba a venir? Pues sí, hay un nuevo Splinter Cell en desarrollo, atención, porque vais a flipar. Un reporte desde Facebook, ¿vale? Nos ha confirmado que están apostando mucha pasta, mis queridos amigos y amigas, ¿quieren quemar pasta? En traer los grandes títulos de Ubisoft, como es el Splinter Cell y el Assassin's Creed a las gafas Oculus Rift en VR, en Virtual Reality, en realidad virtual. Igual, perdonad, pero aún estoy en shock. Ya hace un tiempo que hablamos sobre una pequeña filtración de un nuevo Splinter Cell en desarrollo, que rápidamente nos desmintieron como que era una broma, pero parece ser que la broma no era tan broma, ¿vale? La broma no era tan broma, que siempre nos hacen lo mismo, lo que pasa es que era un acuerdo secreto entre Facebook y Ubisoft para hacer los mundos de Assassin's Creed y los mundos de Tom Clancy Splinter Cell en realidad virtual. La verdad es que es un tema que aún no he tocado mucho en el canal, la realidad virtual. Ya os hablé hace tiempo que estoy esperando a que mejore, que empiecen a salir títulos más grandes, ¿vale? Con más desarrollo y esto puede ser un gran empujón. También se ha hablado de un nuevo Half-Life que estaban pensando en sacar, ¿vale? Pues el Assassin's Creed en un Splinter Cell, depende cómo lo hagan, ¿vale? Habrá que ver qué tal es la experiencia una vez jugada. Ya os iré informando cuando sepamos más. Por ahora no es que sea un rumor, está confirmado lo del que está en desarrollo de un ADVR, ¿vale? Pero aún no sabemos nada, ¿vale? Poquito a poco os iré informando de más de cómo vuelve nuestro amigo Sam Fish. ¡Qué pasada! A nuestro salón de juegos, ¿vale? Vuelve Sam Fish. O eso se ha filtrado. Recordad que este mismo año Facebook ha sacado las Oculus Quest, que son unas gafas de realidad virtual wireless, sin cables, de precio reducido. Y parece que han vendido más de lo que esperaban. O sea, que no solo quieren hacer juegos con Ubisoft, sino también quieren desarrollar juegos propios, ¿vale? O sea, empezar a ser una empresa más de videojuegos. Y empezar a crear sus estudios que desarrollen sus juegos específicos para VR, ¿vale? Para lo que sea. La verdad es que el tema de las gafas wireless es muy importante, ya que se olviden de cables, para que tengamos libertad de movimiento. Es algo aún que limita muchos espacios de juego, ¿vale? Que tenemos rodeados de cosas y aún no nos podemos mover muy bien. Pero bueno, todo depende. Si el juego lo merece, nos adaptamos. Nos adaptamos los gamers. Y faltaría un poco el reconocimiento de manos, ¿vale? No tener que llevar mandos, porque si no, al final, la experiencia falla un poco. Hay que dar aún ese salto. Y ya sabemos que esto es gente pobre, no es. O sea, los de Facebook y Ubisoft y Oculus. O sea, que igual, si se ponen las pilas, aunque tarde un poco, unos años, igual la experiencia VR cada vez empieza a merecer más la pena. Ya sabéis que ahora mismo muchos de los juegos de VR virtual aún les falta algo por mejorar, ¿vale? Hay de todos los tipos, tanto o menos, pero sobre todo lo que se llevan son estas cosas, ¿vale? Que son ultra minijuegos. Sí que es verdad que poco a poco las empresas van apostando más por ellas y vamos viviendo juegos más completos. Pero por ahora son un poco, pues eso, más que nada, lo que nos traía una experiencia corta, ¿vale? De juegos no con tanta historia, sino para hacer un poco así, pues eso, el loquillo. Pero cada vez va mejorando la calidad, la verdad, y tengo ganas de poder probarlo. A ver si tenemos suerte y podemos traerlo algún día al canal, mis queridos amigos y amigas. Aunque ya os digo que la cosa está mejorando mucho y ya hay juegos como Loneco, ¿vale? Y que ahora van a sacar la segunda parte, que ya tienen su historia y tienen muy buena pinta. Igual que el Fallout, algunos juegos que aunque no están muy adaptados para VR, ya se pueden jugar. Sí que tienen su versión en VR, me refiero, pero que me gustaría ver más supertítulos como estos. La verdad es que la tecnología va mejorando, ya va más fluido, ¿vale? Antes te mareabas muy rápido con este tipo de experiencia de realidad virtual. Y poco a poco parece ser que va siendo más inmersiva y que ya te puedes empezar a tirar horas y horas jugando. Habrá que ver también la batería de la duración de las gafas y todo eso. Pero bueno, que inviertan en esto no me molesta. Quiero empezar a ver más juegos en realidad virtual. ¿Qué opináis? Aquí lo tenéis, la noticia, ¿vale? No os engaño, me ha sorprendido que los amigos de Ubisoft aún no hayan confirmado nada. No lo hayan dicho. Que han hecho un trato con Facebook para traer sus grandes títulos al VR. Veremos el de Division, el Ghost Recon. Imaginaos que estén las dos opciones. Podéis jugar con el teclado y con el ratón o podréis poner nuestros cascos de realidad virtual, ¿vale? Sin cables, todo wireless y que nos reconoce las manos. Pues no flipas ni nada. ¿Vale? Y jugar ahí pa, 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 super bueno, bueno. Pues no queda daño para eso. Ya veremos. Me parece ser que Mark Zuckerberg, nuestro amigo Zuckerberg, se ha enganchado a algún juego. Y dice, ¿quiero apostar por esto o no? No voy a saber, ¿vale? Pero es interesante que se vaya ampliando los mundos de la realidad virtual porque es algo que está bastante abandonado. Se hablaba que en el 2019 no se estaba apostando mucho por el VR y es verdad, aunque ya empiezan a haber campeonatos y todo esto. Pero parece ser que igual a principios del año que viene empezamos a ver cositas interesantes, ¿eh? Assassin's Creed y Splinter Cell, familia. Que al final sí que había uno en desarrollo, ¿eh? Lo que pasa es que para realidad virtuales, ay, que nos querían engañar. Pero aquí es tantito para traeros las últimas noticias. Tenía otros vídeos preparados, pero no pasa nada. Lo pasamos a mañana porque esto ha sido algo que la verdad cuando lo he leído he dicho, ¡Ah! Splinter Cell, ¿cómo? O sea que, ¡ah! Sí que era así, ¿eh? Pillines, nos queríais engañar a hacer el trampantojo. La 13-14, ¿eh? Y los por antequera, ¿no? No, 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 no. Os hemos pillado, sí que hay un Splinter Cell. Y lo veremos antes de lo que parece. Eso espero. Os seguiré informando aquí para estar a la última. Ya sabéis. Suscribiros y dejar un buen like. Es todo totalmente gratis. Yo no os cobro nada. Y además, espero que lo paséis genial siempre. Un abrazo muy fuerte. Compartir, que os agradezco. Y nos vemos en el próximo... Un abrazo. Hasta la próxima. Un abrazo.